Como miembro del jurado, Rosé de Blackpink asistió recientemente a los Adam Fashion Awards 2024 en París, Francia. La cuenta de TikTok, arroba gala.fr, compartió muchos videos de Rosé en el evento, muchos de los cuales obtuvieron cientos de miles de vistas. Los comentarios fueron llenados de blinks emocionados elogiando a Rosé. Sin embargo, un video se volvió viral con más de 8.7 millones de vistas, en el cual mostraba a la idol caminando. Los internautas se alarmaron por su apariencia, ya que parecía que Rosé tenía dificultades para caminar, probablemente debido a los tacones altos, ya que incluso se apoyó en una columna, posiblemente para mantener el equilibrio en algún momento. A lo largo del video también se levantó continuamente el vestido sin tirantes, probablemente para evitar cualquier posible falla de vestuario. Pero estos momentos desencadenó la preocupación de los internautas. La sección de comentarios, que consta de más de 14.000 comentarios, se llenó de muchos alarmados, quienes dijeron que Rosé no se parecía a ella, creyeron que había perdido peso y que no se encontraba para nada bien. Y a diferencia de los videos anteriores de Rosé, los comentarios positivos en este video en cuestión son mucho más escasos. Si bien Rosé siempre ha sido considerada bastante delgada, aún así esta es una de las preocupaciones más recurrentes que los fans han tenido con respecto a su salud a lo largo de los años.